Luis Almagro fue reelecto secretario general de la OEA. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todos los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En YouTube y en Facebook tenemos presencia como Hechos Internacionales. Hoy, hoy estaremos hablando sobre que el Vaticano concede perdón de los pecados a los enfermos por coronavirus. Y también tenemos que Luis Almagro fue reelecto secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, hasta el 2025. Vamos a desglosar estas dos noticias, estas dos informaciones, en nuestro material del día de hoy de Hechos Internacionales. Hablemos primero sobre esta información que el Vaticano acaba de dar a conocer, y es que el Vaticano concederá perdón de los pecados a los enfermos por coronavirus. El perdón abarca también a los profesionales de la salud y los familiares que cuidan a los enfermos del nuevo coronavirus, y que además se exponen así al riesgo de contagio. Leemos un poco parte de la noticia, ¿no? Para poderla desglosar más adelante. La Iglesia Católica ha decidido conceder este viernes, el viernes 20 de marzo, bajo ciertas condiciones la indulgencia plenaria, o perdón, de todos los pecados a los creyentes afectados por esta terrible pandemia de este virus tan letal. Ahora sí podríamos decir que es un poco letal, y a quienes lo cuidan también, bien sean familiares, enfermeros, etc. Según un decreto de la Pendenciaría Apostólica, publicado el viernes, el viernes 20 de marzo, por el Vaticano, el perdón abarca también a los profesionales de la salud, como ya lo veníamos diciendo. Para beneficiarse de este perdón, los enfermos en cuarentena, en el hospital o en los hogares, con espíritu desprendido de cualquier pecado, pueden unirse espiritualmente a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Viacrucis u otras formas de devoción, o rezar el credo, el Padre Nuestro, y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María. Es importante recordar el por qué esto se ha convertido en noticia. Para los fieles creyentes de la religión católica, cuando una persona está a punto de morir, está cerca de morir, se le concede el perdón de los pecados, claro, debe confesarse con un Padre, el Padre, pues, estar con esta persona, y para la religión católica, el Padre es como ese vínculo de comunicación entre Dios y el humano, ¿no? Entonces, allí es donde radica todo este asunto de esta absolución de pecados a los enfermos del coronavirus. Pues, como sabemos, es una enfermedad que, si no se trata correctamente, puede convertirse en letal. Y aunque se trate correctamente, también deja secuelas en el cuerpo, claro, no como para morir, pero deja secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Bueno, según un estudio que estuve leyendo hace poco en un portal web, este virus, esta pandemia, pues, causa la reducción del 30%, entre el 20% o el 30% de la respiración del ser humano. Todo el sistema respiratorio lo complica en un 30%, y esto, pues, va a perdurar para toda la vida de este ser humano, aunque se logre salvar, que de hecho sabemos que ya muchas personas se han logrado salvar de este letal virus, ¿no? Entonces, pues, como según la tradición cristiana, para acceder al paraíso, el difunto debe haber reparado el mal que cometió, ya sea antes de su muerte, ya sea pasando por el purgatorio también. Entonces, para que estas personas puedan irse en paz, estos enfermos por esta pandemia puedan irse en paz, el Vaticano dijo, bueno, vamos a aprobarles a estas personas que están enfermas el perdón de todos sus pecados, ¿ok? No queremos decir que esta pandemia sea un pecado, no, no, no. Que las personas que estén contaminadas de esta letal enfermedad, pues, se les considera el perdón de todos sus pecados, para que así, en el dado caso de que llegue el momento de su deceso o de su muerte, pues, esta persona pueda irse al paraíso, según los católicos, libre de todo pecado. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero leer sus comentarios en nuestra caja de comentarios acá en YouTube o en Facebook, para saber si ustedes estarían de acuerdo o están de acuerdo con lo que dice el Vaticano o no. Pero, además, en la introducción de este material, yo conversaba con ustedes sobre Luis Almagro, secretario general de la OEA. Luis Almagro es reelecto secretario general de la OEA hasta el año 2025. De hecho, acá en la foto podemos ver lo feliz que está por haber sido reelecto. El uruguayo Luis Almagro fue reelecto el pasado viernes 20 de marzo del 2020 como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, o EA, por el periodo de 2020 a 2025, en una votación marcada, además, por toda esta pandemia que está afectando a todo el globo terráqueo. La candidatura de Almagro cosechó, escuchen muy bien, escuchen, cosechó 23 votos a favor y 10 en contra, en su única competidora, mejor dicho. 23 a favor de Luis, frente a 10 de su única competidora, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, logrando la mayoría simple de los 34 miembros activos de la organización requerida, según los estatutos. Dominica estuvo ausente en la Asamblea General Extraordinaria realizada en Washington, bajo estrictas medidas de seguridad por la crisis sanitaria. Recordemos quién es Luis Almagro durante su gestión en el último periodo, en los últimos años. Vamos a decir que desde el 2016 hasta la actualidad, el 2020, Luis Almagro ha sido uno de los personajes políticos internacionales que, de alguna manera, ha prestado mayor apoyo y mayor visibilidad a los problemas que Venezuela ha venido atravesando. Las protestas que tuvo Venezuela en el año 2016, en el año 2017, en el 2018, en el 2019, siempre ha estado presente allí. De hecho, gracias a él, se hizo la comisión o la visita por parte de Michelle Bachelet a este territorio caribeño para ver cómo está el tema de los derechos humanos en Venezuela. Todos ya conocemos esta historia, todos conocemos el informe que Michelle Bachelet publicó en contra de Nicolás Maduro y sobre todos los hechos de violencia que ella logró capturar y que logró plasmar en esta documentación. Documentación a la cual Nicolás Maduro desestimó y dijo que eso es falso, que eso no es lo que ocurre en Venezuela. En fin, todos conocemos ya todo el desarrollo de esta noticia. Sin embargo, Luis Almagro se convierte en noticia para nosotros en hechos internacionales por su reelección, que además fue contundente. Estamos hablando de que fueron 23 votos los que tuvo a favor y 10 en contra. Según el portal Infobae, fueron 23 votos. Sí, en efecto, fueron 23 votos los que tuvo a favor y 10 a favor de la candidata opositora a él, que de hecho es una candidata que en varios portales, de hecho lo estamos extrayendo acá de Infobae, es una candidata del chavismo y de Cuba, María Fernanda Espinosa. Ella es ecuatoriana. Y bueno, digamos que entonces allí se pudo ver los dos polos políticos que existen en el mundo. El polo de la política que de alguna manera está por el lado de la democracia, el polo de la política que está al lado de la izquierda y que, bueno, evidentemente allí pudimos evidenciar hacia dónde se inclina la balanza en cuanto al pensamiento ideológico de los países. Luis Almagro es el máximo representante, uno de los máximos representantes de la OEA en este momento y fue reelecto por cinco años más. Hay que estar atento a su función, a todo el desarrollo de sus funciones durante estos próximos cinco años, cómo seguirá atendiendo el problema de Venezuela, cómo atenderá los problemas de los demás países de la región, de Estados Unidos. Debemos ver cómo va a seguir desarrollando sus funciones, que sabemos que ha sido bastante objetivo, ha funcionado su trabajo, pues tuvo una altísima votación, ¿no? Además que la candidata, o que cada candidato a la Secretaría General necesitaba obtener al menos 18 votos, de un total de 34 miembros activos de la OEA para lograr este puesto. 33 votaron este viernes 20. La elección ocurrió a pesar del llamado de varios países latinoamericanos a postergar la votación debido a la propagación de la pandemia. Pues sí, a pesar de toda esta situación, Luis Almagro es nuevamente el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todos los sucesos que ocurren en Venezuela. Sigan con nosotros acá en Hechos Internacionales, leemos sus comentarios, y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias.